7 horas 9 de las 13 pruebas realizadas Así como también obtuvo 3 segundos puestos Y un cuarto, sumando un total de 98 puntos Úrsula Ruiz ha comenzado con buen pie Como decimos, 17-12 La mejor marca en inicio de temporada De los últimos años, por lo que se muestra Optimista Sí, la verdad que en categoría femenina El Valencia Carremar por ahora no tiene rival Aunque cada vez se aproximan más El Playa de Castellón y Jugos Club Barcelona Pero por ahora no tenemos rival Como digo ¿Cómo fue esa competición? La primera del curso Y además con una buena marca para ti 17-12, creo que es el mejor inicio de cualquier año ¿No? Sí, normalmente yo empezaba Horriblemente mal Y nada, este año 17-12 Así que contenta Las cosas están saliendo, estoy entrenando bien Estoy entrenando mañana y tarde cada día Y nada, muy bien De hecho mis compañeros también Hicieron un muy buen comienzo Así que eso nos deja ver Que la temporada Que acabamos de estrenar Va a ser muy buena Oye, ¿qué lectura podemos sacar De este inicio? ¿Qué has cambiado? ¿En qué has mejorado? Bueno, cambiar no he cambiado Muchas cosas Pero como te digo Estoy entrando doble sesión cada día Lo que hace un total de A veces hasta 6 horas diarias Y bueno, muy concentrada en lo mío Y la madurez que me da Yo voy ya unos cuantos años ahí arriba Y saber cómo hay que competir Y cómo hay que llegar a cada una de las citas Esto nos permite coger mucho más optimismo Úrsula, de cara a este año Vamos despacio y sin prisa Pero sinceramente yo creo que sí Porque además de lanzar 17 de fe Fue una competición la primera Que normalmente todavía tienes que Coger el ritmo de competición Yo estuve muy reservona por mi parte Sin arriesgar mucho Porque además Al ser una competición para el club Nunca arriesga Y siempre intenta sumar los puntos Que es lo primordial Y queda mucho que mejorar Y además físicamente Todavía no estoy en mi mejor momento Porque estamos metiendo todavía carga y volumen Entonces cuando empezamos a soltar ese lastre Se supone que iremos subiendo De hecho el primero y el último fueron nulos No sé si el primero Porque no terminas de arriesgar del todo Y el último sí Porque ya lo buscas del todo El primero fue nulo Porque fue nulo de sector O sea que los nervios No los nervios Pero bueno Un poco Cuando llegas Vi que no cambia nada Que el ciclo es igual En todas las partes del mundo Pero bueno Estamos acostumbrados a lanzar contra unas redes No tienen La visión espacial general Y fue nulo de sector Es decir Cuando cae Cayó muy a la izquierda No dentro de los límites Además en pista cubierta Esto es más estrecho Porque hay una red de seguridad Y tocó la red Y fue nulo por ese motivo Y aún así Ya era un buen lanzamiento Y sabía que Bueno Que tenía que arreglar Un pequeño detalle técnico Ruiz empieza bien el año Y donde quiere realmente Estar muy Pero que muy bien Será el próximo 7, 8 y 9 de marzo En Polonia Donde se va a disputar El campeonato del mundo De atletismo En pista cubierta Y si Úrsula Ruiz Ha empezado bien Pues Irene Martínez Padilla La chica de Helio Croca Ha empezado también Realmente bien En el control de Cartagena Este fin de semana Mínima Para el 3000 Que le vale Entrar en el campeonato de España De pista cubierta Que se va a realizar Del 7 al 8 de marzo En Valencia Enhorabuena para la integrante De la asociación deportiva Helio Croca Para esta joven Irene Martínez Padilla Que lo está haciendo Realmente bien Y el club Helio Croca La asociación deportiva Helio Croca Que organiza este fin de semana En el complejo deportivo De la Torrecilla El gran premio del Cross Ciudad de Lorca Del que nos ha hablado Uno de sus coordinadores Miguel Ángel Romera Si Esta es la 38 edición Del Cross Ciudad de Lorca Y Y bueno Está dentro de la liga Que la 28 La liga ya lleva 28 ediciones Y lo que lleva 10 años Más que Que la liga en sí Y bueno Pues se va a disputar Como estos últimos años En el complejo deportivo De la Torrecilla En el circuito permanente Que tenemos allí Y entonces La primera prueba Será a las A las 10 menos 10 A las 9 y 50 Será dar a la salida De la primera Que serán los juveniles Juniors y veteranos Masculinos Y se finalizará A las 12 y 25 La carrera senior Que Correrán 11 kilómetros Y a las 1 y 4 Se está previsto A las 1 y 4 Se está previsto Que se haga La entrega De trofeos Y de medallas Para La entrega De trofeos De la clasificación De la prueba Del día ¿Cuántos corredores Se esperan? Y creo que El plazo de inscripción Está hasta mañana jueves Sí, efectivamente Está inscripción Hasta mañana jueves La previsión Por en torno A unos 450, 500 Que es lo que Más o menos Suelen estar participando Este año en la liga Y Y eso es lo que Tenemos más o menos Estimado ahora mismo De De participación Público Igual que otro año Y habrá también Servicios de cafetería Y cantina Tanto la cafetería Arriba del pueblo deportivo Estará abierta Y también la cantina Habrá un servicio de cantina Abajo en la zona de las gradas Y bueno Esperamos que Que la participación Pues sea Como te he comentado Nos tienen todos Atletados por ahí Los que más o menos Puedan participar Y en este espacio Que dedicamos al atletismo También a Nivel semanal Turno hoy Para hablar de orientación Y es que tenemos Una prueba muy pero que muy interesante Este próximo fin de semana Concretamente El domingo Con ese Lorca O Meeting 2014 Que está organizando El club de orientación Lorca Y del que vamos a hablar Con su director técnico Con Raúl Ferra Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, una prueba internacional ¿No? La que tenemos este fin de semana En Fuentatocha Sí, de momento Aunque las inscripciones Las cerramos mañana Hasta el momento Tenemos nueve nacionalidades Representadas Lo cual pues Está bastante bien Oye, cuéntanos un poquito ¿En qué consiste Este Lorca O Meeting? Bueno, pues básicamente Es una prueba de liga regional Pero a la que nosotros Hemos cambiado un poco El formato Y en lugar de hacer salidas Escalonadas Como hacemos habitualmente Hemos optado por hacer Una salida en masa Y una distancia larga De manera que Todos los corredores Van a salir a la vez No llevan exactamente El mismo recorrido Aunque al final Hacen todos los Sí que hacen Los mismos controles Y dado que En el mes de abril Será la Copa del Mundo Aquí muy cerca En Cejín Muchos de los equipos De los mejores del mundo Están por la zona Entrenando en terrenos similares Pues Hemos podido captar Muchos de esos De esos Buenos orientadores Que hay por la zona Y Van Van a estar En la línea De salida El domingo De hecho creo que hay Algunos ya por aquí Entrenando ¿No? Sí están Bueno ya Desde principios de mes Están por la zona Alicante-Murcia Buscando pues Sobre todo Buen clima Y terrenos parecidos A donde será la Copa del Mundo Entre los cuales Pues El que tenemos nosotros Aquí en la zarcilla de Ramos En Fuente Atocha Concretamente Es un terreno muy similar A donde se va a desarrollar Es un terreno muy bueno Para la práctica De la orientación Y por eso que Que tengamos Toda esta gente Por aquí rondando Oye ¿Qué cartel? Cuéntanos Algunos ¿A quién destacamos De esos a nivel internacional Que van a estar por aquí el domingo? Bueno pues A nivel internacional Tenemos un grupo de noruegos Bastante punteros Entre ellos Uno de ellos Gau de Alan Stewart Que es bicampeón del Mundo Junior Tenemos también un rumano Que es ya medio español Que fue quinto del mundo En el último campeonato Y que además Actualmente Es el número dos Del ranking mundial En carreras de montaña En carreras de montaña Solamente por detrás De Gillian Jornet Y a nivel de También representación española En la parte masculina Tenemos A tres de los De los mejores Corredores españoles Uno de ellos Que es actualmente El número uno Del ranking mundial De sprint Y también Y también en la modalidad femenina En élite Vamos a tener Buena representación Y entre Entre las mejores Corredoras Pues destaca una rusa Que es también Cuarta del mundo Porque bueno Va a haber Va a haber buen nivel Por lo menos De las categorías de élite Va a estar muy bien Oye La prueba que se realizó A final del año pasado Esos tres días de orientación ¿Os ha situado también En el mapa De la orientación internacional? Sí Bueno Nosotros A nivel nacional El club de Lorca Siempre ha sido Un club importante Y en los pasados Tres días de Lorca También tuvimos Algunos participantes Extranjeros Y pudieron ver Que aquí tenemos Buenos terrenos Muy interesantes Para la práctica De la orientación Y que ya somos Expertos organizadores Hemos organizado Muchos eventos A nivel nacional Con muy buenos resultados Siempre La gente Del resto de España Cuando Sabe que cuando Organiza Lorca Es garantía De una buena organización De que todo va a estar Correcto Y eso pues Al final hace Que también Después de esos Tres días de Lorca Que fueron un poco La insignia del club De los últimos años A nivel organizativo También ha hecho Efecto llamada Y De ahí que contemos Con tanta Con tanta participación De gente De fuera de España Para esta prueba En total ¿Cuántos Orientadores esperáis? Pues Aproximadamente Sobre los 500 participantes Aunque Como te digo Las inscripciones Se cerrarán mañana Y la gente Suele esperar Para el último día Para inscribirse No sé exactamente Cuántos inscritos Llevamos ahora mismo Pero Esperamos rondar Los 500 Que bueno Que estaría bastante bien Para Para Realmente Tratarse De una prueba De ámbito regional Solo que le hemos dado Un poco más de proyección Y la respuesta Hasta ahora Está siendo muy buena Está siendo La verdad que una respuesta Espectacular ¿A qué hora arrancáis? ¿Cuándo se termina? ¿Entrega de premios y demás? Cuéntanos ese tema también Sí En principio Como será salida en masa La salida está prevista A las 10 y media Que saldrán todos los corredores A la vez Y La hora de finalización La hora límite Es la una y media Pero En principio Los trazados Están diseñados Para que los ganadores Entren En torno A una hora veinte Una hora treinta Los primeros De cada categoría Así que En principio Sobre las 11 y media 12 Ya Ya se puede ver Bastantes cosas interesantes Por la meta Y además Bueno Como siempre decimos Que organizamos una prueba La prueba está orientada A la gente federada Y A nivel de élite Y del resto de categorías Pero también está abierta Tenemos tres categorías Que son abiertas Son Lo que Nosotros llamamos Open Que cualquier persona Que quiera iniciarse La orientación Y que le apetezca subir Y pasar un día Un día de bosque Pues no van a tener problemas Porque Tenemos tres niveles de recorrido El amarillo El naranja Y el rojo Que para la gente Que no haya hecho nunca orientación Pues tendremos ahí Algunos monitores Que le podemos explicar Algunas cosillas Que no tengan ningún problema Que no se van a perder Que no va a pasar nada Y Y bueno Creo que es una prueba Bastante interesante Para Para meterse un poquillo Y Y el que no conozca Este deporte Pues poder Poder probarlo Bueno Normalmente el que lo prueba Se queda Para Conocerlo como bien dices Para tomar las primeras notas De este deporte De la orientación Para disfrutar Un día En el medio ambiente Raúl Y también para disfrutar De las pedanías altas De Lorca Por supuesto Bueno Raúl Ya me meto contigo Un poquito a nivel personal Que bien te fue en Santa Pola ¿No? Bien Bien Bueno Vamos Cogiendo forma Para Para la temporada Que empieza ahora La parte de orientación La parte complicada A partir de La semana que viene Y bueno De momento Pues gracias a mis compañeros De Del Club Daen Que Que me ayudan mucho En los entrenamientos Pues al final En Santa Pola Pudo salir Una marca Que Para la que habíamos trabajado Durante los tres últimos meses Y Y bueno La verdad que bastante contento ¿Va atiendo tu marca personal? Sí, sí Eso quiere decir Siempre es positivo Es que vamos entrenando bien Que vamos mejorando Y Y ahora ya bueno Pues cerramos un poquillo Lo que es el atletismo Y Y ya A Dedicarnos más De forma exclusiva A la orientación Por lo que te digo Ahora tenemos Empezamos la temporada Competiciones nacionales Internacionales Y muchas competiciones En muy poco tiempo Y que Raúl Ferra Seguro que va a dar mucho Que hablar Al igual que el Club Orientación Lorca Raúl Que muchísimas gracias Por estar con nosotros En COPE Y este domingo Todo el mundo Allí a Fuente Atocha A disfrutar del Mejor mundo de la orientación Muchas gracias a vosotros Y os esperamos